La reina de la belleza canadiense se encuentra de visita en Nicaragua. Uno de los lugares que visitó Elena Semiquina fue el puerto Salvador Allende y el Mirador Tizcapa. El Instituto Nicaragüense de Turismo y la Alcaldía de Managua le realizaron una calurosa bienvenida. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo para poderles enseñar a estas dignas representantes de Canadá, de un país hermano como es Canadá, nuestro país, las bellezas turísticas que tiene nuestro país, lo que tiene para ofertar. Para que ellas experimenten lo bonito que tiene Nicaragua y de esa manera promover Nicaragua como destino turístico en Canadá, lo vamos a estar promoviendo en la página oficial de la organización de Miss Universo Canadá y ellas están también visitando escuelas en Chichigalpa, donde vamos a hacer entrega de utensilios escolares y pasar un rato ameno con los niños. El objetivo de la visita de Miss Universo Canadá es para la inauguración de tres centros de cómputos a las aldeas SOS y visitar a los niños con capacidades diferentes. Quiero decirles de que ellos son fuertes y que tienen mucha fortaleza interna, que los admiro y que el trabajo que ellos hacen no va desapercibido, que son personas de que son diferentes porque son fuertes y han tenido que pasar por mucho más que la persona normal. Entre los lugares que visitará está León, Esteli y San Juan del Sur. Además, se espera que este miércoles 13 de abril brinde una pasarela donde Semiquina y la delegación que le acompaña participe. Para Crónica TN8, Oscar Morales.